Yo te digo, la que más me gusta de la serie, la que se repite en el teléfono, Dieguito, ¿qué pasó? Esa es la que más describe para mí la serie, en un sentido. Dieguito, ¿qué pasó? Dieguito, ¿qué pasó? Claro, trabajás de... Es que es un poco, es verdad, la síntesis de la actividad, ¿no? Dieguito, ¿qué pasó? Era así, era así. Claro, era así. ¿Por qué? Porque vos no sabías... Yo llegaba a Ezeiza, de Cuba, de estar dos meses, y venía tres días. Sí, teléfono. Dieguito, sí, ¿qué pasó? ¿Cuándo venís? Le digo, todavía no salís de Ezeiza. ¿Entendés? Claro, en esa quería que vuelvas. Sí, sí, sí.